...y el día que está compartiendo con cada uno de ustedes, estos treinta y dos años de la tribuna, Dios me ha dado la oportunidad, creo que es muy poco aniversario, de los treinta y dos, de los treinta y siete, y los treinta y siete años de edad creo que no me ha perdido el aniversario de la tribuna, Dios sea la gloria y la honra, así que vamos a orar para que Dios siga bendiciendo los pastores y que la tribuna por mucho tiempo, hasta que Cristo regrese a que la tierra, así que les bendigo, un abrazo y muchas gracias. ...y dice, quédate ahí, vamos a hacer, le tienta la mano hacia acá, para declarar una oración de poder para todo el personal médico que está en las hospitales, hermanos, ahí dándose todo, sobre todo, para que el Señor cubra y guarda, Padre celestial, en el nombre de Jesús, tu hijo amado, la iglesia está clamando constantemente por todos los médicos, gracias por ello, Señor, porque están al servicio del pueblo, con amor, con amor ...al humanos, Señor, se está dando por el todo, cúbrelos a cada uno, guárdales a ellos y sus familias, la sangre preciosa de Jesucristo esté cubriendo, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, gracias por los doctores, gracias por las enfermeras, gracias, Señor, por todo este equipo de hombres y mujeres que tienes ahí, Dios, para ayudarnos, muchas gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén. ¡Gracias!